Tenemos ya comunicación con el subinspector de policía, don Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Alfredo, ¿qué opinión te merece esta sentencia contra Isa Serra? Bueno, pues podremos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, pero de luego es contundente y lo que queda acreditado es lo que tú has dicho, Javier. Es decir, a pesar de que el señor Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, dijo que la habían condenado sin pruebas, la sentencia es contundente y no deja ningún error a dudas en el cual esta mujer participó en los dos grupos que había, que acometieron contra las policías municipales, que esta mujer insultó gravemente a una compañera, como tú has dicho, y a la otra casi en la misma línea. Es decir, no se arrogó palabras para menospreciar e insultar a un agente de la autoridad como una compañera de policía municipal y que luego después, desde los dos grupos, lanzaron objetos contundentes lesionando a dos de ellas. Es decir, que un miembro del Gobierno, o como ayer, la mujer o la pareja de este señor vicepresidente, ministra de Igualdad, defendiese a una condenada, mal ejemplo damos al mundo, mal ejemplo damos a los ciudadanos, Javier, cuando defendemos a alguien que ha condenado un tribunal que es imparcial, un tribunal, unas pruebas, y un tribunal que sin ningún error a dudas dice que esta mujer participó, que insultó severamente, que acometió al grupo de policía municipal, que daba cobertura a la comisión judicial en ese desahucio, y que, como consecuencia de esas agresiones, lesionó a dos. Por tanto, mal ejemplo dan si los miembros del Gobierno no creen en las sentencias, no alaban las sentencias y, desde luego, respaldan a las condenadas. Ya digo, Javier, que mal ejemplo no solo para la ciudadanía española, sino para todo el mundo, que desde dentro del Gobierno cuestionen cuando menos el sistema judicial español, que, desde luego, es ejemplo en muchos países. Y que, como digo yo, siempre podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ¿alguien va a pensar que hay alguien detrás de un juez o jueza para acometer o para presentar o para demostrar algo, sabiendo que al estar aforada van a mirar su sentencia con más lupas y cabe una sentencia normal? Venga, señor Iglesias, señora ministra de Igualdad y señor Echenique, tengan un poco de cabeza que, no por ser de los suyos, es más bueno a mejor. Pero, claro, tenemos, Javier, el contrapunto de que durante mucho tiempo han estado defendiendo a Alfón, condenado por terrorismo, a bódalo, que acrometió a una mujer embarazada por no querer hacer huelga general. ¿Qué esperamos de esta gente, Javier? ¿Qué esperamos si cuando sus líderes, sus talismanes son aquellos que condenan por terrorismo o por acometer a una mujer embarazada y ahora a una que, como tú bien has dicho, no ha sido condenada todavía por los cajeros, por las pintadas, por tal, pero por esto sí y queda claramente demostrado en la sentencia? A mí me da vergüenza ajena, Javier. Bueno, Alfredo, ya has oído. La propia Isa Serra dice que es una sentencia política. Pablo Iglesias dice que no cree que en España haya justicia porque los poderosos se escapan y son los humildes los que pringan, los únicos. Pero, claro, no nos puede sorprender que esté en contra de esta sentencia un hombre que decía aquello de que se emocionaba cuando veía cómo pegaban y pateaban a un policía, ¿no? Claro. Es que, fíjate, ese es el ejemplo vicepresidente de España. Bueno, fue el otro día dijo que no tenía razón de ser que el jefe del Estado, su majestad del rey, estuviese de uniforme. ¿Qué incongruencia cuando ha defendido a presidentes totalitarios y dictadores como el de Venezuela o como el de Cuba? Fíjate qué incongruencia. Para unos sí, para los nuestros no. Pero ya digo que no solamente diga esto, que, mira, el Código Penal estará mejor o peor. Yo digo que hay que cambiar muchas cosas porque, evidentemente, no puede ser igual. Cuando una persona mata a una persona, son 18 años de cárcel, y el señor Bárcenas, por ejemplo, o el bigote, es 25 o 30 años de cárcel. Ahí algo está mal. Igual los dos o los tres se merecen los 30 años de cárcel. Pero no puede ser que matar a una persona sea menos condenada que el blanquear, que el estafar o que llevarse dinero. No lo puede ser, lo diga quien lo diga, porque el bien más preciado, una democracia o para cualquier ciudadano, es la vida de un ser humano. Y por eso digo que hay mucha diferencia. Pero que él diga a ellos, da igual que lo digan ellos, que está politizada, que está supervisada o que está comandada por... Ya digo que a mí, como policía, llevo muchos años de policía, Javier, me da vergüenza, vergüenza ajena, no que lo diga la oposición o un partido político. No, no, que lo diga gente que está en el gobierno de España. Gente que es aquel que se supone que es para defender los derechos de todos los ciudadanos, para mirar las mejores condiciones de trabajo y de vida de los ciudadanos. Y que un valor y estandarte fundamental del Estado democrático es el Poder Judicial, diga que no es fiable o que condena a unos más que a otros en virtud de lo que sea. Señores, cambien el Código Penal, modifiquen el Código Penal entre todos y que haga que paguen igual unos que otros. Pero desde luego, con una sentencia que no le favorece, sea muy mala cuando es al contrario, sea muy buena. Ya digo que eso no es democrático, Javier, eso no es de derecho. Y desde luego, que alguien desde dentro quiera bombardear el sistema de derecho, el sistema español de justicia, ya digo que a mí, como policía, me da vergüenza ajena, pero yo creo que todos los españoles deberían criticarle y le critican, de hecho, por estas lamentables declaraciones. Bueno, Alfredo, cambiando de tema, a partir del próximo domingo, los policíais vais a estar de lo más entretenido. No solamente vosotros, los nacionales, también los municipales. Cuando salgáis a la calle, vais a tener que ver un montones de niños con bicicletas, patinetes, patines y balones, correteando por las aceras. No va a ser fácil de administrar. ¿Qué opinión te merece la decisión del gobierno? Veremos a ver si de aquí al domingo, Javier, no se modifica el Real Decreto o no se modifica la orden en la cual se contempla este hecho en sí. Mira, vamos a tener que identificar a mucha gente porque, evidentemente, dicen que pueden llevar hasta tres menores una persona. ¿Son hijos suyos o no sean hijos suyos? Pero la incongruencia es, si decimos que tienen que mantener la licencia de seguridad en los supermercados, tienen que mantener la licencia de seguridad en las farmacias, los adultos con los niños que hacemos, ¿le vamos a taos? Si le vamos a tres niños, no tenemos nada más que dos manos. ¿El tercero cómo va? Y si se escapa y se aparta y toca a alguien o algo y se acerca a alguien o algo, ¿qué hacemos? Mira, yo llevo comentándolo desde que salió el primer comentario al respecto de ello. Los compañeros, los policías, evidentemente no somos quién tenemos que poner las condiciones en las que se haga, pero sí, evidentemente, tienen que informarnos bien para saber cómo tenemos que hacer nuestro trabajo uniformado. Y esto es lo que no está. Es decir, no puede ser que modifiquen una cosa y luego al rato modifiquen la otra y que sus expertos, que se supone que son los mejores, no les digan o les aconsejen o les dirijan cómo hacer o dejar hacer. Nosotros, una vez más, vamos a ser, bueno, pues el que hagamos cumplir la norma, los que hagamos cumplir esta disposición. Le digo, pero que, ojo, si con todos los que tenemos en el día a día sancionados y detenidos por incumplir el Real Decreto, ahora nos encontramos con esto, veremos a ver, porque también, tú lo has dicho, unos dicen que con patinete, otros que con bici, otros que no. De momento te puedo asegurar que a fecha de hoy, policialmente, ni Guardia Civil ha dispuesto nada al respecto de cómo hacerlo o dejar de hacerlo y no hay una disposición interna en la cual, ¿qué hacer? Si, evidentemente, vemos a un padre con tres hijos y le sancionamos porque en vez de estar diez minutos, está tres horas, y este señor saca a los niños por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿quién va a llevar el control de que esos niños hayan salido por la mañana y no por la tarde y no por la noche? ¿Quién va a llevar el control de que esos niños no hayan salido quince veces y otros niños no más que una vez? Ya digo, Javier, que yo no soy experto en estas cosas, soy experto policial y, desde luego, hay muchas lagunas en esta disposición que veremos a ver cómo acometemos de cara, ya digo, a partir del domingo o lunes, porque a fecha de hoy nadie nos ha dicho cómo hacer, ejecutar o acometer esa disposición. Bueno, como faltan tres días, o como tú bien dices, pueden cambiar mucho las cosas. Si en un solo día ya cambiaron dos veces, fíjate. Una cosa, cuéntanos, ¿cómo están las comisarías? ¿Han mejorado las condiciones de trabajo de los policías, medidas de seguridad, todo eso? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues parece que ahora sí que últimamente mandan algunas mascarillas más, algunos guantes más. Muchas de las cosas que tenemos igualmente son por aportaciones populares de los ciudadanos. Nos han dado en algunas comisarías ciudadanos, han hecho mamparas de metacrilato para que, en caso que venga un denunciante, no pueda, pues esas gotitas a la hora de hablar o a la hora de estornudar o toser, no impactan en nuestra persona, que somos los que cogemos las denuncias. Bueno, vamos muy poco a poco. Sí que es cierto que el GOIT estuvo el otro día desinfectando, el GOIT que es un grupo especial que tenemos, que estuvo desinfectando todas las comisarías, paredes, dependencias, despachos, zonas comunes con el producto desinfectante. Se estuvieron también igualmente ionizando los reopatrullas para, evidentemente, limpiarles del virus. Le digo, pero bueno, el material que disponemos en muchos casos es pagado por nosotros, porque entendemos que es mucho más factible una mascarilla que tiene los filtros de seguridad y se puede lavar y acometer y, sin embargo, no así las quirúrgicas que dicen que durante dos horas, tres horas, cuatro horas, cuando nuestros turnos son de ocho horas y que, evidentemente, tenemos que ponernosla para hablar con ciudadanos o para identificar a gente en la calle. Le digo que, a Dios gracias, aún hay muchos ciudadanos solidarios que nos dan muchos productos para nuestra seguridad y, desde luego, las suyas y que, gracias a ello, tenemos no las mejores, pero sí unas condiciones favorables. Aún hoy, Javier, te diré que hay compañeros a los cuales no se les ha hecho el test para ver si tienen coronavirus. Están de baja, aislados, sus médicos de cabecera, sin tener el test, les han prolongado la baja 15 días más, pero nadie les ha intentado o les ha hecho el test para saber si están operativos o no. Aún hoy, te digo hoy, Javier, no lo tenemos. Por tanto, digo que, bueno, poco a poco se quejan los sanitarios, se quejan los médicos, nosotros los policías, ya veremos a ver cómo salimos de esto. Ya digo, pero que cuando hablamos entre nosotros y decimos que si hay que quitarse la ropa para entrar en casa, hay que ir con un cazado diferente, no sabemos si al hablar con alguien se pega o no se pega, si a juntarnos con alguien se pega o no se pega. Ahora, con los niños en la calle, veremos a ver que lo que salen no nos salen como... No sé, Javier, le digo que yo no soy experto en nada, experto de mi casa y, desde luego, de la policía por mis 33 años de antigüedad profesional que tengo, le digo, pero que dejan mucho que desear la información que hay al respecto a los ciudadanos, cuando más a nosotros los policías, que somos los que hacemos respetar el real decreto de confinamiento. Así es, sois los que estáis en la calle y tenéis que hacer que se cumpla la ley. Por cierto, cuéntanos, la extrema izquierda ha presentado otra denuncia contra ti en esta ocasión, argumentando que te has inventado una noticia acerca de la muerte de un guardia civil o algo por el estilo. Mira, Javier, me da vergüenza ajena, más si cabe que lo que han dicho sus dirigentes, porque Izquierda Unida Podemos, en el Congreso hay dos diputados, que ya es la segunda querella que me ponen ante la Fiscalía General del Estado. La primera fue, si recordáis, por un vídeo en el cual un ciudadano decía que era material que había para llevar a Francia y que, sin embargo, España no tenía por no lo pagaba. Yo lo colgué pensando que era así, simplemente puse que me da pena que los españoles no tuviesen, los franceses sí. A los minutos me dijeron que eran folios, cortanlo, borré y lo quité. Este grupo, estos dos ciudadanos, estos dos diputados, que no hay nada más en España más importante que hacer que perseguirme a mí como representante de la policía, o perdón, como representante de un sindicato policial, que luego se ponen tirando los pelos, pues me denunció a la Fiscalía, como bien digo, por pertenencia a un grupo criminal organizado con intención de desestabilizar el Gobierno. Javier, éramos dos, el señor que grabó el vídeo que yo no conocía y yo que colgué el vídeo y que a los cinco minutos le borré. Pero la vergüenza de esta gente es que debo ser malísimo porque me pusieron la demanda, la denuncia. Cuando han visto que la Fiscalía no ha obrado contra mí, han buscado más. Y en unas declaraciones mías, cuando ya llevaba 25 días de confinamiento sin hacerme el test, como bien tú sabes, pues como hoy, en una conexión vía Skype, pues dije que llevaba 25 días y que no sabíamos la verdad y queríamos hacernos los test porque evidentemente queremos saber quién lo ha tenido, quién lo tiene o quién lo ha pasado. Y que haya muerto gente joven uniformada, un Guardia Civil con 28 años, ese fue mi error. La edad de Guardia Civil que falleció ese día eran de 38 años. Pero me he inventado, según esta... No voy a insultar porque no quiero darle más cancha a estos dos personajes. Pues me había inventado el fallecimiento del Guardia Civil porque no tenía 28, tenía 38. Aún así dicen que me había inventado con intención de desprestigiar al Gobierno y de estabilizar al Gobierno. Eso es lo que hacen los diputados de Izquierda Unida Podemos. Eso es lo que hacen dos diputados desde su casa, cobrando el sueldo íntegro, que en vez de buscar beneficios para los sanitarios, beneficios para los ciudadanos, cómo salir de la crisis sanitaria, cómo salir de la crisis económica, buscan a alguien como yo, que no soy nadie, para decir que estoy perteneciendo, que pertenezco a un grupo criminal organizado para desestabilizar al Gobierno. Qué poca vergüenza tienen estos dos individuos. Qué poca vergüenza tienen estos dos diputados que en lugar de donar su sueldo íntegro para ayudar a los sanitarios, a los cajeros, a los barrenderos, a los policías, a los civiles, a cualquiera, lo están cobrando de su casa y únicamente buscan invenciones para decir que pertenecemos dos ciudadanos a un grupo criminal organizado, repito, para desestabilizar al Gobierno. Yo estoy muy tranquilo. Javier, evidentemente, sí que es cierto que dije que le cambié la edad de 38, se lo cambié a 28, y que el jefe del GAR cuando falleció a los dos días igual, dije que en vez de 48 dije 38, fíjate qué pecado más grande y qué bulo más, pero ellos dicen que me he inventado el fallecimiento de un Guardia Civil porque no hay ninguno. Eso sí, los medios de izquierda rancio de este país, aquellos que son apesebrados y ahí que se arrodillan delante de este Gobierno, son los que lo han sacado. Los medios normales, nacionales, o que evidentemente tienen más sentido común que los suyos, ni lo han tocado. Ya digo, pero esa es la diferencia que tenemos en algunos lados. Los blanqueadores de la crisis y que en lugar de buscar soluciones para salir de la crisis sanitaria y económica, que va a venir muy gordo lo que venga por delante, ya digo, buscan muñecos de paja, porque es que piden en las dos denuncias, Javier, piden que mientras se sustenta la investigación, que no hay, me suspendan empleo y sueldo. Esa es la vergüenza, ya digo otra vez más, Javier, de esta gente. Yo te lo agradezco que le has tocado. Yo he estado callado estos días porque no quiero darles cancha a estos dos individuos para que evidentemente me busquen más trabo, pero ya que me he dado a pie, lo cuento para que todos los espectadores sepan de lo que estoy contando y si me buscan en las redes y ven que pone, porque fíjate hasta qué punto son desgraciados, Javier, pone un exdirigente de Vox en algún medio y lo que quieren es perjudicar a Vox, o sea, perjudicaron a mí para perjudicar a Vox. Te digo que es lamentable y no va a seguir, Javier, que si no me encarno yo solo y al final la lío más gorda. Bueno, Alfredo, la verdad es que esto no va a tener ningún recorrido jurídico porque no tiene sentido. Uno cuando da una noticia se puede equivocar en la edad del protagonista de la noticia y vamos, son ganas de buscar las vueltas y espero que la justicia acabe dándote la razón como en otras muchísimas ocasiones. Don Alfredo Perdillero, muchísimas gracias, como siempre, por asomarte a la ventana de los intocables. Hasta tu casa. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego.